condiciones sobre todo para aprovechar esta jornada al máximo como se debe al momento registrándose veinte grados centígrados mayormente nublado mucha precaución para el día de hoy porque se estarán presentando nubes bajas de manera como niebla así que por favor a tomarlo mucho en consideración y conducir sobre todo con mucho cuidado a partir de las doce del mediodía la temperatura empieza a tornarse más cálida como días anteriores nada nuevo hasta el momento reportando hasta los treinta y dos grados centígrados posteriormente para terminar la jornada con un descenso de veintidós grados centígrados a partir de la tarde como lo comentaban mis compañeros se pueden llegar ya a sentir esos cambios en cuanto a las condiciones de cielo pueden estarse presentando lluvias de manera localizada en diferentes sectores y de de manera ligera a moderada porque ya se vienen cambios importantes y es aquí como le comento que el día de mañana ya se vienen estos cambios importantes que he estado comentando una máxima que llegaremos apenas a los veintidós grados centígrados una mínima de dieciséis y la lluvia se hará presente esto se extiende también para el sábado domingo las temperaturas siguen en descenso también como puede observar para el día sábado una mínima de dieciséis máxima de dieciocho para el domingo una máxima apenas de diecisiete lunes martes también oscilando la máxima de diecisiete a veinte grados centígrados la lluvia aquí es un tema muy importante así que si usted tiene planes para este fin de semana por favor a considerarlo sino a prepararse bien porque se estima que a partir del sábado domingo es cuando estemos experimentando estas lluvias de mayor intensidad posteriormente se extiende también ya un poquito más moderado pero sigue haciéndose presente pues estas condiciones son bastante benéficas para este déficit de lluvia que estamos experimentando algo la verdad que si nos está sorprendiendo noviembre porque por lo general es muy poco probable que llueva y sobre todo que siga tantos días de manera constante nos vamos para el estado de nuevo león y seguimos con temperaturas pues bastante favorables como mínimas alcanzando alrededor de los veintiuno veintinueve grados centígrados allá para sabinas hidalgo también condiciones de lluvia que se pueden estar haciendo presente a lo largo de este día también le comento que allá para monte morelos alcanzamos en la tarde los veintinueve grados centígrados lampazo los treinta y uno doctora rollo mínima de catorce máxima de veintiocho grados centígrados y para china alcanzando hasta los treinta y dos centígrados nos vamos con la información en cuanto al estado de Coahuila también condiciones bastante similares hay que seguir aprovechando este día al máximo porque aún no van a llegar las lluvias las lluvias se pronostican a partir de las seis en adelante bueno 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 yo